Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar del artículo 49 de la Carta relativo a los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas. De una parte, el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, titulado Principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas, afirma lo siguiente. Párrafo 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho interno o el derecho internacional. Del mismo modo, no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si con posterioridad a esta infracción la ley dispone una pena más leve, deberá aplicarse esta. Párrafo 2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, fuera constitutiva de delitos según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones. Párrafo 3. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción. De otra parte, la explicación de la carta sobre este artículo indica lo siguiente. Primero, este artículo recoge la norma clásica de irretroactividad de las leyes y sanciones penales. Se ha añadido la norma de retroactividad de la pena más leve, que reconoce numerosos Estados miembros y figura en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo, el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice lo siguiente. Párrafo 1. Párrafo 2. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente, no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Párrafo 2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delitos según los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas. Se ha suprimido simplemente el término civilizadas del párrafo 2, lo que no supone modificación alguna del sentido de este párrafo, que se refiere a los crímenes contra la humanidad. De conformidad con el apartado 3 del artículo 52, el derecho garantizado tiene, por lo tanto, el mismo sentido y alcance que el garantizado por el convenio de derechos humanos. El apartado 3 recoge el principio general de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrado por las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Debo añadir que este principio fue reconocido por el Tribunal de Justicia antes de la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales. En una sentencia de 1996 afirmó que el principio de legalidad de los delitos y de las penas se opone a que se incone a actuaciones penales por una conducta cuyo carácter reprensible no resulte claramente de la ley. Este principio, que forma parte de los principios generales del derecho en que se basan las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, ha sido consagrado en diferentes tratados internacionales y, en particular, en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El principio de legalidad de los delitos y las penas tiene dos acepciones posibles. La primera acepción, de carácter material, consiste en la imposibilidad de castigar a alguien por comportamientos no tipificados por la ley como delitos en el momento de su comisión. Esta idea se refleja en la máxima latina, nul un crimen, nula pena sin e previe lege penale. La segunda acepción de carácter procesal consiste en que solo a través de un proceso previsto en la ley, con todas las garantías, se puede imponer una pena por la comisión de un delito. Esta idea se refleja en otra máxima latina, nul un crimen, nula pena sin e previo judicio. Respecto del principio de legalidad de las penas, cabe destacar dos ideas importantes. La primera idea afecta al concepto de ley y pena. El Tribunal de Justicia ha indicado que las directivas por sí solas no pueden ser consideradas leyes penales. En una sentencia de 1987 afirmó lo siguiente. El órgano jurisdiccional nacional pretende, fundamentalmente, saber si la directiva 78 barra 659 puede tener, por sí misma y con independencia de la ley interna de un Estado, el efecto de determinar o de agravar la responsabilidad penal de quienes infringen sus disposiciones. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha decidido en su sentencia de 26 de febrero de 1986 que una directiva no puede crear por sí misma obligaciones a cargo de un particular y que lo dispuesto en una directiva no puede ser invocado como tal contra dicha persona. De una directiva no incorporada al ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro no pueden, por lo tanto, derivarse obligaciones para los particulares frente a otros particulares ni, con mayor razón, frente al propio Estado. En consecuencia, procede de responder a la segunda cuestión que la directiva 78 barra 659 del Consejo, de 18 de julio de 1978, no puede producir el efecto por sí misma y con independencia de una ley interna de un Estado miembro adoptada para su aplicación, de determinar o agravar la responsabilidad penal de los que infringen sus disposiciones. El Tribunal de Justicia de la Unión también ha sostenido que el principio de legalidad no sólo puede invocarse contra decisiones mediante las que se impongan sanciones penales en sentido estricto, sino también contra las que imponen sanciones administrativas. De la jurisprudencia de este tribunal, también cabe destacar que, en aras de la seguridad jurídica, el tribunal ha defendido que el principio de legalidad exige el requisito de certeza. En una sentencia de 2007, afirmó que este principio implica que la ley debe definir claramente las infracciones y las penas que las castigan. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales, qué actos y omisiones desencadenan su responsabilidad penal. Por lo que se refiere a la irretroactividad de las leyes penales, debo señalar que existe una regla general y una excepción. La regla general afirma la irretroactividad de las penas. El artículo 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea expresamente afirma que no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Esta regla general ha sido complementada con una sentencia del año 2005 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que este tribunal afirmó la irretroactividad de la jurisprudencia penal más sancionadora. En concreto, el Tribunal de Justicia afirmó que esta disposición, que consagra el principio de legalidad de los delitos y las penas, la máxima latina nul un crimen, nula pena sin el eje, no puede interpretarse en el sentido de que prohíba la clarificación gradual de las reglas de la responsabilidad penal, pero sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede impedir la aplicación retroactiva de una nueva interpretación de una norma por la que se establezca una infracción. Este es en especial el caso, según dicha jurisprudencia, cuando se trata de una interpretación jurisprudencial cuyo resultado no era razonablemente previsible en el momento en el que se cometió la infracción, en particular habida cuenta de la interpretación que la jurisprudencia daba en aquel momento a la disposición legal examinada. La excepción a la regla general consiste en la retroactividad de la norma penal más favorable. Debemos señalar que el artículo 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea expresamente afirma que, si con posterioridad a esta infracción la ley dispone una pena más leve, deberá aplicarse esta. Esta excepción ha sido reconocida y aplicada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A título de ejemplo, cabe señalar que en una sentencia de 2015, el Tribunal afirmó que, en lo que ataña la regla de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable que figura en el artículo 49, apartado 1, última frase de la Carta, esta dispone que, si con posterioridad a esta infracción la ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada esta. Respecto del principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas, debo subrayar que el artículo 49, apartado 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea expresamente afirma que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción. Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha centrado en señalar que las limitaciones de un derecho fundamental están sujetas a tres condiciones. Como señaló una sentencia del año 2014 del Tribunal General, para ser conforme con el derecho de la unión, una limitación al ejercicio de un derecho fundamental debe responder, en cualquier caso, a un triple requisito. En primer lugar, la limitación debe estar establecida por la ley. En otras palabras, la medida de que se trate debe tener base legal. En segundo lugar, la limitación debe perseguir un objetivo de interés general reconocido como tal por la unión. En tercer lugar, la limitación no puede ser excesiva. Por una parte, debe ser necesaria y proporcionada en relación con el objetivo perseguido. Por otra parte, el contenido esencial, es decir, la esencia del derecho o libertad de que se trate, debe ser respetado. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.